Traje conmigo a Cosas de Trabajo y se me atravesaron unos mini lavaderitos ¿Tú qué color escoges? Yo escogí el azul y el verde Para que laves tus pinceles, calle República del Salvador en la Ciudad de México Es la favorita para los artistas, todo para arte El Templo de Santo Domingo se me atravesó también y te lo quiero enseñar Uno de los más importantes de la ciudad, mira este arte Fundado en el siglo XVI por dos artistas, Pedro Arrieta y Manuel Tolsa Ese retablo También mausoleo porque aquí se encuentran los restos de Fraiser Bando Teresa de Mier Impulsor del movimiento de independencia independiente, me fui a comer y una cervecita Ese señorcito se enojó porque grabé No olvides ayudar también a personas porque le echan muchas ganas Me voy ahora a entregar unos billetes Dos ajolopesos para dos de mis seguidores Si me vas a visitar a mi galería en Cuemanco yo te puedo llevar tus cosas como ellos Que siempre me van a ver y los amo mucho, mira qué lindos Nos despedimos con un abrazo muy fuerte y sus ajolopesos en mano Ahora te quiero decir que me compré una lunch flight en el proceso de todo eso que hice Y a lo mejor es porque estaba borracha Es broma, no te creas